Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido. Es el presidente del Barcelona, Joan Laporta. No descarta pedir la repetición del clásico liguero que acabó con victoria del Real Madrid por 3-2 si finalmente se demuestra que el gol fantasma de la Minyamal fue legal. En una comparecencia institucional, Laporta explicó que el club azulgrana requirió al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española para que les facilite la totalidad de imágenes y audios que generó la jugada. El ente federativo no lo hará, aunque sí señaló que hay puertas abiertas a Laporta para una reunión constructiva con el CTA. La Federación se difundió algunos audios del VAR en ese partido. En ellos, por ejemplo, se escucha como desde la sala BOR le indican al colegiado César Sotogrado que no hay ninguna imagen que permita decidir con certeza sobre el gol fantasma. Esta no me vale. Esa tampoco. Esa tampoco. Esa tampoco. Confirmamos que no hay más cámaras, ¿no? César, vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado. Por tanto, reanudo a con saque de esquina. Este es un extracto resumido de esa conversación en la que también se escucha como el árbitro tuvo que explicar a jugadores como Gundogan que en el fútbol español no hay tecnología de gol. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este martes, 23 de abril de 2024. La selección española femenina de fútbol, premiada como mejor equipo y con Aitana Bonmati como mejor mujer deportista, fue la gran triunfadora de la gala de los Laurius celebrada este lunes en Madrid. La futbolista del Barcelona dijo que se siente muy orgullosa de ser un referente para las niñas y niños. Cuando yo era pequeña era imposible tener referentes femeninos, por eso siempre digo que mis referentes eran Xavi, Iniesta y compañía, pero hoy podemos decir nosotras que somos todas unas referentes, así que nada, orgullosas de serlo no solo para niñas sino para niños. Yo creo que es muy importante que los niños de pequeños puedan tener referentes femeninas porque cuando crezcan tengan una mentalidad más igualitaria. Además, los Oscars del Deporte premiaron, entre otros, al tenista Servio Novak Djokovic por quinta vez como mejor deportista hombre, al futbolista inglés del Real Madrid Jude Bellingham como el deportista revelación, a la gimnasta estadounidense Simone Biles como mejor reaparición y a la Fundación Rafa Nadal como mejor institución solidaria. De nuevo en fútbol, el Barcelona y Xavi Hernández se reunirán en los próximos días para tratar la continuidad del técnico, una opción que ninguna de las partes contemplaba en un principio pero que ha ido ganando fuerza. Según ha podido saber la agencia F de fuentes cercanas a la negociación, el club desea saber si Xavi estaría dispuesto a cumplir el año que le queda de contrato, pese a que anunció hace tres meses que no seguiría la próxima temporada. Por otro lado, el centrocampista de John sufre un esguince en el tobillo derecho y podría despedirse de la temporada. La comisión directiva del CSD se reunirá este jueves para estudiar posibles medidas cautelares contra Pedro Rocha y los miembros de la Comisión Gestora de la Federación Española que presidía una vez que el TAD abriese expediente contra ellos. Mientras, el presidente del Comité Nacional de Entrenadores, Miguel Galán, remitió al CSD una nueva denuncia contra la gestora por una falta muy grave. En paralelo, la Comisión Electoral de la Federación acordó desestimar el recurso contra el censo y continuar el procedimiento de elecciones. La Audiencia Nacional dio el visto bueno a que se juzgue al expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, y al exseleccionador femenino, Jorge Bilda, por el beso a Jenny Hermoso en la final del Mundial y las coacciones posteriores. Fueron rechazados los recursos interpuestos por Rubiales y Bilda y por los otros dos investigados, el exdirector deportivo de la selección, Albert Luque, y el que fuera responsable de marketing, Rubén Rivera. En la Liga este lunes se completó la jornada 32 con el triunfo por 2-1 del Sevilla ante el Mallorca, con su tercera victoria consecutiva, el Sevilla sentencia virtualmente la permanencia, mientras que el Mallorca aún tendrá que pelearla. En Italia, el Inter conquistó su vigésimo Scudetto tras ganar por 1-2 el derbi al Milán. Además, el Udinese anunció a Cannavaro, exjugador del Real Madrid entre otros, como su nuevo entrenador hasta el final de esta temporada. En fútbol sala, Betis Peñíscola y Jaén Cartagena son las semifinales de la final a 4 de la Copa del Rey que coronarán a un campeón inédito en Sevilla el 19 de mayo. En tenis, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz solo se enfrentarán en una hipotética final del Mutua Madrid Open tras el sorteo realizado en la Caja Mágica. Nadal, cinco veces campeón, debutará ante el joven estadounidense Darwin Blanche. Y Alcaraz, vencedor en los dos últimos años, iniciará la defensa del título ante el ganador del choque entre el kazajo Shevchenko y el francés Rindegnecht. Madrid es el único gran torneo de tierra que le falta a Iga Esbiatec, que debutará en la edición de 2024 que arranca hoy mientras celebra su semana número 100 en el primer puesto del ranking mundial. Además, Paula Badosa confesó que los médicos le comentaron en marzo que sería muy complicado su continuidad como jugadora debido a los continuos problemas de espalda que está sufriendo. Y la Leiber Cup anunció que Rafa Nadal formará parte del equipo de Europa que capitanea Bjorn Borg, que en septiembre en Berlín se medirá al combinado mundial dirigido por John McEnroe. En baloncesto, los Brooklyn Nets de la NBA anunciaron de forma oficial que Jordi Fernández será su nuevo entrenador. El también seleccionador de Canadá se convierte así en el primer técnico nacido en España en ponerse al frente de un equipo de la mejor liga del mundo. En los play-offs de la NBA, los Cleveland Cavaliers ganan 2-0 su serie a los Orlando Magic. También se puso 2-0 a favor New York Knicks ante Philadelphia 76ers y Denver Nuggets remontó 20 puntos para ponerse 2-0 ante los Ángeles Lakers. En la Euroliga, el Real Madrid y el Vasconia jugarán este martes el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final. Y la base, Laura Peña, anunció a través de un comunicado publicado por su club, el SPAR Girona, que se retira por un tiempo indefinido porque no disfruta del deporte que la apasiona. Hace unos años que hay alguna cosa dentro de mí que no está bien, que no funciona, indicó la catalana de 25 años. En ciclismo, los españoles Enric Mas y Juan Ayuso, ganador de la Ixulia, partirán entre los favoritos en la 77 edición del Tour de Romandía que se disputará desde este martes hasta el domingo. Y en la Liga de Campeones de Waterpolo, Brescia y Athletic Barceloneta se verán las caras este martes en el cuarto partido de la segunda fase. Es todo por hoy. Gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.